Ahora agradezco, por supuesto, que nos tome la llamada el presidente nacional de la Cruz Roja mexicana, Fernando Zubinaga. La Cruz Roja hoy más que nunca mantiene su labor incansable. Querido Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco. Saludo a ti y a todo tu público que nos acompaña. Un gusto saludarte, por supuesto. Cuéntanos, la Cruz Roja siempre, en momentos complicados, está del lado de México. Hemos visto cómo los propios voluntarios ya tienen toda una preparación, ya tienen, además de todo el equipo necesario y suficiente para el traslado de pacientes con COVID-19. ¿Qué es lo que está haciendo la Cruz Roja, mi querido Fer? Mira, bueno, desde el inicio, Francisco, iniciamos con la parte preventiva, la parte de que nuestros paramédicos estuvieran en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, tomando la temperatura, dando el gel antiveterer y pidiéndole a la gente que se lavaran las manos, que se quedaran en casa. Posteriormente, hemos participado muy ampliamente en la parte prehospitalaria. Estos son los traslados. Para ello, llevamos a cabo la emisión de un manual de bioseguridad, mediante el cual le decimos a todos nuestros paramédicos qué hacer y cómo hacerlo y de qué forma protegerse a ellos y a sus familias, porque yo creo que es lo más importante también. Este manual de bioseguridad se instaló y se dio la capacitación en toda la República, a más de 17 mil paramédicos de la Constitución. Bueno, después de eso, te quiero decir, hemos estado presentes, obviamente, en toda la pandemia. Hemos estado haciendo traslados. Los traslados son para gente que realmente lo requiere, o sea, que hay que ya llevarlo al hospital. A la gente que no lo requiere, simplemente los paramédicos le informan cuál es su situación y le dicen, le dan los consejos y le dicen que se quede en casa, que se cuide y dan un aviso a la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud tenga la información y le dé seguimiento al caso de cada uno de ellos. Hemos puesto un centro también para verificar ahí en Polanco a la gente que llega al hospital de trauma, si es el caso de que trajera también, aparte de algún trauma, alguna situación, algún accidente, también trajer el COVID, porque obviamente no podemos generar contagio a los demás pacientes que tenemos ahí. Este triage es muy eficiente y muy, muy exitoso. Y de ahí, si hubiera la necesidad, si fuera el paciente que tiene el problema de COVID, también lo trasladamos a algún hospital que sea COVID directamente. Y bueno, estamos trabajando en toda la República, estamos apoyando a todos los mexicanos en la forma que Cruz Roja puede y siempre solidarios en favor de los demás. Importante también que la gente se solidarice, mi querido Fernando, con lo que ustedes están haciendo y lo que están haciendo siempre, porque para eso se necesita lana también. Fíjate que sí, hemos recibido afortunadamente muy buenos donativos y sobre todo importantes para la parte del equipo que requieren nuestros paramédicos de bioseguridad, nuestros médicos, nuestras enfermeras, porque el tema es que para que ellos no se contagien, tienen que estar bien equipados. Fíjate que recibimos algún donativo de la comunidad china, hemos recibido de algunos bancos, en fin, de algunos agentes buenos donativos que nos han ayudado a desarrollar todo y estamos además creando nuevos proyectos para esta época que va a ser la pico de la pandemia, en la cual también queremos seguir apoyando y ayudando en la medida que sea posible. Y van a, por supuesto, seguir con esta labor, con el traslado específico, exclusivo, que además de todo, por lo que veo, tienen ambulancias específicamente designadas para esto y también con estos hospitales de campo, en donde se checa la gente y ya se toma la decisión de los traslados. Así es, correcto. Sí, tenemos en la República, tenemos más de 50 ambulancias y estas ambulancias también se equipan con su cápsula, que eso protege a nuestra gente y también ayuda a que la persona vaya muy bien, la persona que se traslada. Y bueno, pues tienen todos los equipos, los trajes, estos tibes, en fin, sus tapabocas. Tienen que estar bien equipados, porque si no son muy susceptibles a contagiarse a nuestra gente. Pues, Miquel Fernando Zuinaga, presidente de la Cruz Roja Mexicana, te agradezco como siempre, Miquel Fer, muy buenos días. Te agradezco, Francisco, y desde aquí enviarle un fuerte abrazo y una felicitación a todos los doctores, paramédicos, enfermeras, todos, no nada más de la Cruz Roja, sino a nivel federal, estatal, municipal, todos los que han participado de los institutos, de los hospitales, porque realmente están haciendo una labor increíble y están dando, en muchos casos, la vida por los demás. Nos unimos a tu reconocimiento, por supuesto, Miquel Fernando. Gracias. Gracias. Buenos días.